Hola, bienvenidos al sorteo 6052, estamos en Cafeterito Noche y para hoy viernes 28 de enero nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento, las baloteras. Compra tu raspa y listo, en todos los puntos apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y muy atentos al resultado de Cafeterito Noche, aquí está el ganador, número 9024, el resultado lo verificamos juntos, 9024, 9024, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos, felicidades, el saludo a los apostadores en Viterbo, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.